Dos amigas salieron solas, con sus maridos. De regreso en la madrugada, agotadas de la borrachera, les dieron, pues, tú sabes, ¿no? Ganas de orinar. Pero lo único que había cerca era un cementerio. Así que las mujeres decidieron bajarse, pues, a hacer sus necesidades. Una vez terminada, pues, bueno, la primera no encontró cómo secarse. Así que se limpió con su ropa interior y la tiró, sí, así es, con el calzón. La segunda tampoco encontró con qué. Así que agarró la cinta de una corona de flores, perteneciente, pues, a un último funeral que se había hecho allí, ¿no? Pues ella lo tomó y se limpió con él. A la mañana siguiente, los maridos se llaman uno al otro y se dicen. ¡Hombre! Estoy hasta el colmo. ¡Estoy hasta la ma! De las salidas de estas dos. Ahora sí, ahora sí termino con esta ingrata, imagínate, llegar sin calzones a la casa a las cuatro de la mañana. En ese momento el otro le contesta y le dice, amigo, tú tienes suerte, y la verdad no sé de qué te quejas. Por lo menos la tuya llegó sin calzones. Mi mujer llegó con una tarjeta en el trasero que decía, nunca te olvidaremos. Con cariño, tus compañeros del trabajo. Moraleja, no saque conclusiones sin preguntar. Siempre pregunte antes. Ayuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy CC por Antarctica Films Argentina